Voy a estar aquí con el director de la película La Gesta también, voy a dejar el link del video porque es un documental interesantísimo, realmente muy fuerte, es un documental impresionante que les recomiendo que todos, todos lo vean. Y esto es lo que voy a hablar ahora con Nicolás Canale quien es el productor y director de una gran película que yo voy a poner aquí el link en la descripción de este video. Pero él produjo un documental, muchos de ustedes conocen a Faro Films. Ellos realizaron un documental interesantísimo de entrevistas a los grandes personajes, a muchos de los soldados, pilotos sobre La Gesta de Malvinas. Y por eso ahora yo lo voy a invitar aquí a que esté con todos nosotros en nuestro canal. Muy buenas noches. Nicolás, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Un saludo enorme. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Un saludo de nuevo con vos. Muy bien. Muchos se acordarán porque de hecho te tuve, creo que fue hace dos años cuando salió, se cumplieron los 40 años de La Gesta de Malvinas y estuviste aquí en el canal presentando este documental. Pero te quería invitar nuevamente porque yo creo que después de haber escuchado a dos veteranos contando sus historias realmente impactantes, impresionantes, quería hablar de un tema que no habíamos hablado la otra vez, pero que sí lo mencionas en el documental. Y es que muchos soldados, y esto porque en este canal tenemos, Nicolás, como sabés, gente de todo el mundo, pero especialmente de Hispanoamérica, de todos los países, cómo esta guerra de Malvinas en realidad fue una gesta hispanoamericana contra un enemigo ideológico. Y si por favor nos puedes contar acerca de tu experiencia con la película y tus entrevistas y tu gran conocimiento de tantos veteranos y sus testimonios, si nos puedes hablar un poquito de este elemento particular de lo que fue la guerra, de lo que significó la guerra de Malvinas, porque me parece que tiene una significancia muy importante para la batalla cultural. Bueno, hay una frase en la película que dice el piloto de Canberra, García Puebla, que dice que para él la guerra de Malvinas fue la última batalla de la caballería hispano-católica contra el mundo anglosajón no católico. Y también entrando en ese tema, eso es muy contundente esa frase, que creo que muchos pensamos eso. Pero también lo veo en los comentarios de la gente, sobre todo en YouTube, porque cuando se estrenó en cines estuvo acá solo en Argentina, pero ahora que está en YouTube, la película libre, recibimos muchos comentarios de uruguayos, españoles, peruanos, gente de otros países mexicanos que la ven y nada, están con nosotros en eso y nos dan el apoyo. Lo tienen muy presente también. He hablado también con españoles que también les toca un poco por el tema de Gibraltar, ¿no? Entonces, está bueno ver cómo fue una guerra, una batalla también. Algunos dicen que es una batalla, novena guerra, porque en realidad no terminó. Argentina, pero que de algún modo también representó a otros países de Hispanoamérica. Ciertamente que sí, y eso hay que recordarlo. Panamá, por ejemplo, para muchos panameños tal vez no sepan, pero Panamá, por esas cuestiones de la vida, estaba seleccionado en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando fue la guerra de Malvinas y fue el único país del Consejo de Seguridad que apoyó a Argentina en su demanda, ¿no es cierto?, de soberanía. Está el caso de los peruanos también, y aquí tenemos a Rosa Aguilar, que es de Perú, que puso la bandera. Así que un saludo enorme a todos los peruanos que Perú, de hecho, apoyó, ¿no es cierto?, con armamentos. ¿Te acuerdas un poco ese detalle de todo el aporte que hizo el pueblo peruano a la Argentina durante la guerra? La verdad que no es mi tema, o sea, sí he leído, bueno, sé que ofrecieron aviones, algunos de ellos llegaron, otros no, pero sí, bueno, siempre muy presentes los peruanos que, el pueblo en general, más allá de esos aportes que hicieron, que siempre apoyándonos y muy presentes. No, no tengo estudiado bien el tema. Yo siempre digo cuando hablo que yo soy cineasta, no soy un especialista en Malvinas, sino que siempre por interés, como vos y muchos otros, fui estudiando, escuchando testimonios y todo. Y por eso cuando hicimos la película lo que hice fue armar un grupo, un equipo, de no cineastas, sino malvineros, obviamente, toda la parte técnica y con la productora, con Fargo Films, con Matías, con Claudia, con todo el equipo. Pero para esta película armamos un equipo de jóvenes malvineros, algunos de ellos Francisco Vázquez, es hijo de José Vázquez, del Regimiento 12, que está en la película también. Santiago Molina Pico, sobrino de dos veteranos de la Marina. Y después otros malvineros que luchan mucho por la causa, Santiago Ver, que además es primo mío en Mendoza, y Juan Guido, que no sé si lo conocés porque también está en otros temas también de literatura. Sí, 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 lo conozco, Juan, sí. Bueno, él trabaja mucho el tema Malvinas, también lo sumamos al equipo. Entonces todos iban aportando su conocimiento para ir armando el guión, para ir trabajando todo el proceso de la película, toda la producción. Claro, ciertamente que sí. Estaba poniendo aquí algunos flyers de la película cuando salió en cines, pero nuevamente se los repito acá abajo. Voy a dejarles el link del documental que hizo Nicolás entrevistando a muchísimos veteranos de guerra, contando sus historias con muchas imágenes. Me parece que incluso tienen también muchas imágenes inéditas de la misma guerra, ¿cierto, Nicolás? Sí, así es. El trabajo de todo el material de archivos fue uno de los trabajos más arduos para el documental, donde hizo un gran trabajo también Fran Vázquez con... Pero, o sea, buscando, ¿no? Investigando en el Archivo General de la Nación, en internet, pero también, por ejemplo, la Armada nos dio material propio, parte de ese material inédito. Algunos veteranos que entrevistamos también en el momento, che, vengan, vamos a la computadora y nos pasaron en un pendrive fotos que tenían, que algunas tampoco habían salido a la luz. Así que fue una pata fundamental en el documental, que ilustra muchísimo todo lo que van contando los veteranos. Nosotros lo entrevistamos en total a 22, de los cuales uno solo no es veterano, sino que, o sea, participó, pero desde Buenos Aires era de inteligencia naval, al resto son todos veteranos. Y te quería de paso comentar que Carlos Rinque, por ejemplo, que acabas de entrevistar, nosotros lo entrevistamos también para el documental, pero no pudo entrar en el documental. ¿Qué pasó? Hay algunos que no entraron. Nosotros fuimos a Córdoba a filmar a Pablo Carballo. Y cómo es Pablo, tan generoso, ¿no? Un tipo tan grande, un veterano de guerra, piloto de fuerza aérea, como recién comentaba Carlos Rinque, que fue compañero en su escuadrilla también, de A4. Y él, en esa jornada que teníamos dedicada solo para Pablo, él dijo, no, entrevisten también a mis compañeros. Y me trajo cinco veteranos más. Ah, aquí está. Ese día fue a las corridas grabando todo lo que podíamos. Sí. Y en ese afán de poder grabar a todos, la lista de preguntas tuvimos que achicarlas muchísimo. Claro. Y entonces, ¿qué priorizamos en la mayoría de esos veteranos, de esos pilotos? La historia personal. Claro. Cada uno en un testimonio. Un poco lo que contó Rinque acá recién con vos. Y esas historias son justamente las que no podían entrar en el documental por la longitud, por la densidad del relato, ¿no? Entonces, había otras preguntas más puntuales que, como nos centramos en eso, no pudieron entrar. Y por eso es que algunos veteranos no están en el documental. Pero todo ese material lo estamos trabajando, si Dios quiere, este año para ir sacando de a poco cada testimonio completo. ¿Qué es, cuando estabas haciendo el documental, qué fue la cosa que más te impresionó, que más te impactó? Bueno, hay algo que me impactó mucho y que creo que la gente que ve el documental le pasa lo mismo, muchos comentan lo mismo. Es que hay una pregunta que les hacemos al final de la entrevista a todos, que es preguntarles si se consideran un héroe, ¿no? Y todos responden que no. Que héroes son los que quedaron allá, que los que cayeron en Malvinas, en el mar, ¿no? La unanimidad de esa respuesta de todos, y además, bueno, el documental que la ponemos una detrás de la otra, es emocionante la humildad que tienen. Porque, bueno, digan lo que digan nosotros, creo que, bueno, la mayoría de los argentinos los consideramos héroes también, ¿no? Claro. Pero eso como una muestra de la humildad de quienes combatieron allá. Y después, en general, no tengo que decir algo puntual ahora, pero en varias preguntas que hacíamos de distintos temas, cómo había también una unanimidad de criterio, de visiones, que nos hacía reaccionar, tipo, pucha, cómo puede ser que esto no se contaba antes, o no es lo que se veía, no es lo que se mostraba en otras películas que nos querían, como el caso emblemático de Iluminados por los Fuegos, por ejemplo, que te muestra una visión tan parcializada de lo que fue la guerra de marinas, con ese pobre soldado que lo único que hace es sufrir y pasarla mal, y que no tiene ni un grado de amor por la patria, ni por el otro, ni... Bueno, a eso venimos a atacar, de alguna forma, con este documental. Claro, claro. Y curiosamente el progresismo y toda esta izquierda vendepatria es enemiga total de Malvinas, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo creo que sí, pero a la vez hay algo de Malvinas que está en todos los argentinos. Esto de Malvinas nos une es así, y lo hemos visto, yo creo que en donde chocamos es en algunas visiones. Nosotros siempre hay algún loco que te dice, no, pero las Malvinas, déjense de joder con eso, que son inglesas, que ya las perdimos. Hay algunos loquitos así. Pero en general, el decir las Malvinas son argentinas es de todos. Y nos ha pasado con la película de que, bueno, tuvimos muchas declaraciones de interés de legislaturas, del Senado, de diputados, ¿no? A nivel nacional, provincial, municipal. Y los que las firmaron han sido de todos los colores políticos que hay. O sea, eso es algo muy reconfortante de alguna forma. Ver que, bueno, en la legislatura de Buenos Aires nos invitó a mostrarla y declararon de interés una diputada de frente de todos. Y en otro municipio nos compró la película uno de, para pasarla en el municipio, gente de Cambiemos. y la misma vicepresidente actual de la libertad de avanza estuvo presente en la BAM Premier cuando la estrenamos y también la apoyó. Entonces, creo que es algo a destacar también de Malvinas que es una de las pocas causas que nos quedan que nos unen a todos los argentinos. Junto con el Mundial de Fútbol. Pero Malvinas creo que nos une. Ciertamente que sí. Y dos cosas, ya que mencionaste el Mundial, pero hay dos cosas que me parece que son de destacar que son importantes para mucha gente y tal vez que no es de Argentina y no lo sabe. La primera es que Victoria Villarroel, la actual vicepresidente de la Argentina, es hija de un veterano de Malvinas. Y fue muy significativa su presencia, no es cierto, en el acto del otros días, cuando fue ayer, el día de ayer, junto con Javier Milei que estuvieron en un acto de Malvinas para conmemorar. Y obviamente que a ella se le nota mucho esa emoción. Todos nos emocionamos con Malvinas, pero ella, como a todos los familiares de veteranos y como los mismos veteranos, se nota algo distinto. Hay una carga emocional, obviamente, mucho más fuerte por haber tenido a su padre en esa guerra y haber estado su padre mismo a cargo de tantos soldados también que pelearon duramente. Y el otro hecho que mencionabas con el Mundial, que el Mundial siempre lo que une a los argentinos, la presencia de Malvinas en el Mundial de Qatar fue algo impresionante. Fue impresionante. De parte de los jugadores, de todo el plantel, de parte de los hinchas, del estadio. ¿Qué país? A ver, por ejemplo, Estados Unidos va a un Mundial. Nadie se pone a recordar las guerras de Estados Unidos en un Mundial, ¿no? Nadie se pone a recordar la guerra de los ingleses. Nadie porque... Hay una cosa que sale en el documental, no recuerdo quién lo dice, si es Carvalho, quién lo dice, pero... Y corregime, por favor, pero al final dice los otros países van a la guerra por cuestiones financieras. Nosotros fuimos a pelear por amor. Sí, Pablo Carvalho lo dice. Sí. Y eso se nota. Esa es la diferencia de lo que fue esta guerra, a diferencia de lo que está pasando hoy en día en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, vayamos a casos más aberraciones, mucho más grandes que fue el caso, por ejemplo, de la guerra de Irak, que fue toda una cuestión por cuestiones financieras y petroleras, lo que fueron los ataques a países como Libia, por ejemplo, los ataques contra Siria que no tiene deuda externa y para tratar de someter económicamente a ese país. O sea, todas estas guerras tienen un elemento realmente de interés financiero y realmente una carga de odio porque hay que tener odio para destruir a un pueblo y atacarlo y eso es lo que diferencia de la guerra de Malvinas que fue una guerra donde la gente fue a pelear por amor a su patria, para defender y fue una guerra también profundamente ideológica de fondo. Y además algo que se ve, bueno, primero que nosotros llegamos a la recuperación de las islas fue toda de forma incruenta, sin una sola baja enemiga planteada como para, bueno, decir son nuestras, algunos dicen que para negociar, pero fue así y no fue llegar con bombas al pueblo, de hecho, las únicas bajas de civiles de las islas kelpers ingleses que estaban ahí en las islas que hubo fue por fuego inglés, si hay alguien ahí que quiere corregirme que no lo diga, pero tengo entendido que fue así y otra cosa muy interesante que acá vos viajás por el país o en todas las ciudades siempre hay algún monumento a Malvinas, vas en la ruta y ves todo el tiempo autos con calcomanías de las Malvinas argentinas, cosas alusivas a eso, constantemente en las canchas de frutos o banderas donde no importa el equipo que sea pero ponen las islas Malvinas y eso yo no creo que yo no viajé a Inglaterra pero no creo que suceda eso. No, para nada para nada de hecho mirá yo estaba estudiando un poco esta mañana para hacer un repaso para lo que iba a hablar que lo que hablé en la introducción y los que hayan entrado tarde al vivo cuando vean que va a quedar grabado este vivo al principio hice toda una historia resumida de las Malvinas y es interesante porque encontré algunos testimonios del parlamento inglés en esa investigación que se hizo después de la guerra como ellos mismos reconocían de que no tenían ningún tipo de soberanía y argumento jurídico para estar en las Malvinas el único argumento que tiene Inglaterra es un argumento político y eso en geopolítica ¿qué significa? es una cuestión de conveniencia por ejemplo yo tomo las islas Malvinas porque son el cerrojo como decían ellos ya en el 1700 para el Pacífico yo tomo Irak porque de esa manera me aseguro de tener petróleo barato es un argumento político pero eso no tiene ningún tipo de justificación moral y que ellos mismos hayan reconocido eso en el parlamento es bastante interesante y te aseguro que yo he estado en Inglaterra yo tuve la oportunidad de incluso estudiar en la Universidad de Cambridge he estado en Londres hace poquito y jamás he visto una mención a las Malvinas o a Falkland como le dicen ellos yo Pablo no sé si sabías tuve la oportunidad de viajar a las Islas Malvinas en 2019 mucho antes de pensar en este documental sí con la idea de hacerlo en algún momento en este momento estaba escribiendo un largometraje de ficción sobre Malvinas pero bueno fui con amigos a conocer y cuando uno va ahí es impresionante uno pensaba en las Malvinas y se imaginaba imágenes en blanco y negro de la guerra claro pero los paisajes que tiene y tiene unas playas que parecen el Caribe solo que con el agua un poquitito más fría pero y después el resto del paisaje es la Patagonia claro es la Patagonia el otro día veía un gráfico que alguien había subido a Twitter donde se ve toda la plataforma continental para abajo sí un gráfico muy interesante como las islas es claro que son parte de nuestra de nuestra plataforma mira voy a ver si pongo esa foto porque la estaba buscando hace rato cuando estaba explicando lo de lo de la plataforma continental y obviamente que está el argumento geográfico ¿no cierto? y según el derecho internacional dejame ver si encuentro porque acá acá la encontré es muy interesante realmente interesante nunca la había visto la vi ahora en estos días dejame ver que a ver si la puedo la puedo bajar aquí y ponerla en la en la pantalla pero es interesantísimo realmente porque hay mucha gente va a entender claro las Islas Malvinas están dentro de Argentina se nota muy aquí está a ver si se alcanza a esta te referías ¿cierto? exacto ese mismo muy bien para todas las personas que nos están mirando que no son de Argentina porque estos los argentinos los estudiamos en geografía pero cuando ven toda esa parte de color crema eso tiene hace referencia a la profundidad y hay una ley del derecho internacional que cuando la profundidad del mar no supera los 200 metros eso está dentro del territorio del país más cercano en este caso de la Argentina seguramente que hay un hay un estrecho hay una sección al norte que se divide entre Argentina y Uruguay en la línea limítrofe como pasa al sur entre Argentina y Chile pero vemos como curiosamente la plataforma continental se extiende en ese lugar hacia lo que lo que Américo Vespucio llamó como la tierra inota la tierra desconocida que era referencia a Malvinas cuando llega él en el año 1501 y que obviamente luego España hizo el reclamo y obviamente que tanto Inglaterra como Francia siempre lo reconocieron pero bueno fue hasta 1833 cuando Inglaterra invade nuevamente las Islas Malvinas expulsando a todos los habitantes argentinos que estaban en ese lugar acá hay un comentario de Diego Domene gracias Diego por este comentario los piratas a 10.000 kilómetros de distancia creo que es más de 10.000 kilómetros es más sí creo que es más pero se entiende lo que nos quiere compartir ahí Diego ciertamente pero sí ese es otro argumento o sea las distancias claro así es bueno no te quiero quitar más tiempo Nicolás ya llevamos más de dos horas aquí en este video pero te quiero agradecer en primer lugar por estar presente aquí agradecerte también por este documental y especialmente por haberlo puesto a disposición en YouTube porque como sabrás yo vivo en Canadá y no tuve lamentablemente la oportunidad de verlo en el en el cine así que el otro día cuando me mandaste el mensaje de que iba a estar el documental puse la notificación y lo vi lo vi inmediatamente creo que fue el sábado que lo vi el sábado o el domingo no me acuerdo porque creo que el viernes lo pusieron al documental cierto el viernes lo publicamos y cuando yo me puse a verlo ya tenía como 80.000 vistas lo cual me impresionó creo que habrá superado las 100 no sé cuántos mil así que me me alegro mucho pero quiero proponerme ayudarlos a que pase el millón porque se lo merece en realidad tendría que tener 40 millones de vistas por cada uno de los argentinos pero lo voy a dejar aquí abajo para que todas las personas que vengan a este vivo puedan enterarse los que no se han enterado y realmente los invito a que lo vean y si no son argentinos también lo invito porque es bastante impactante realmente y se van a emocionar es muy fuerte realmente ese documental y los testimonios especialmente gracias Pablo la verdad que algo que nos ha sorprendido en todo este tiempo es extranjeros que la han visto y también que se emocionan y agradecen y es una historia que nosotros pensábamos tan nuestra y sin embargo cuando la ve gente de afuera le encanta cosas que no bueno los mismos argentinos hay cosas que la ven y ahí no la y se dan cuenta que no que no la conocían muchas de las cosas que se cuentan pero nos sorprendió así la repercusión de la película sobre todo porque no no pusimos un solo peso en en publicidad en redes ni nada fue todo orgánico fue difusión orgánica y y YouTube que habrá detectado que le iba bien y no sé pero fue todo si ya pasó las 100.000 no me fijé hoy la verdad no revisé cómo va pero bueno para las expectativas que teníamos cuando lo subimos está está muy bien y si me permitiste quería comentar antes de de irnos sí por favor que estamos con un nuevo proyecto que tiene que tiene que ver con Malvinas que se llama por ahora el nombre es Dios en las trincheras igual que el libro del padre Vicente Martínez Torres el padre Vicente Martínez Torres es el último capellán de guerra que queda vivo y lo vamos a ir a entrevistar a General Roca a Río Negro donde él vive y bueno y él también ahí tiene un museo personal con mucho material fotos así que lo vamos a entrevistar vamos a hacer un registro de eso para hacer un documental un poco más corto un poco más sencillo pero la idea es para sacar en YouTube este año si Dios quiere y así que por nuestras redes vamos a estar pidiendo ayuda para conseguir los fondos para poder producirlo es un documental un poco de presupuesto más bajo que la gesta pero que lo lo que lo que hiciéramos hacer este año es un aspecto de la guerra que nos hemos dado cuenta que ha sido muy importante el tema espiritual el tema religioso en la guerra te lo dicen todos los veteranos y bueno y el padre Martínez Torren ya tiene ochenta y pico años está grande y queremos dejar un lindo registro de eso de sus vivencias y de los capellanes de guerra en general ¿no? Claro eso también fue un mensaje bastante universal para para todo el mundo así que bueno ya les vamos a avisar por nuestras redes si nos pueden seguir a Faro Films ahí vamos a ir avisando por supuesto y aquí voy a dejar el link abajo el padre capellán de la guerra de Malvinas iba a estar en este vivo pero no pudo por un compromiso pero casi que lo tengo casi que lo tengo los amigos de Gaucho lo habían contactado y lamentablemente no pudo por un compromiso que ya tenía anterior y bueno será será más adelante creo yo pero algún día lo invitaré y especialmente bueno cuando cuando esté ese documental por favor avísame también para apoyar y para promocionarlo porque porque son historias increíbles realmente hay una historia que pusieron ustedes en el documental de que estaba celebrando no sé si habría sido él u otro padre pero estaba celebrando la misa y llegó un bombardeo y todos los soldados se tiraron se metieron en las trincheras y el padre siguió la misa como si nada así que tremendo sí era otro pero creo que hay una historia parecida con 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 el padre Vicente así que sí increíble realmente yo recuerdo haber conocido un padre Rauch ya falleció que él estuvo también en la guerra de hecho recuerdo haber visto fotos que él nos mostró bendiciendo los aviones antes de ir a atacar porque creo que estuvo un momento en San Julián o por ahí donde salían los aviones y después tuvo la oportunidad de estar dentro de la misma guerra de las trincheras así que eran historias increíbles realmente de Malvinas pero bueno nuevamente Nicolás gracias enormes por estar con nosotros y por favor manteneme al tanto sobre ese documental porque me parece que va a ser un testimonio excepcional y que merece ser conocido también bueno Pablo gracias a vos gracias por el apoyo como siempre y bueno hasta la próxima y bueno saludos a toda la audiencia gracias Nicolás hasta luego